El programa tiene a sus voluntarios y bueno, como todos somos voluntarios, cada quien tiene a su perrito trabajando. Nos los llevamos a nuestras casas, tienen una vida de familia, viven en familia. Todo el tiempo tenemos la oportunidad de estar trabajando con ellos porque, bueno, viven con nosotros. Y los fines de semana tienen entrenamiento especial para búsqueda y rescate. Pues sí, yo por ejemplo a él le vi características, le gusta mucho, por ejemplo, jugar en el agua, rastrear. Y me interesó participar principalmente porque creo que es una labor muy noble y creo que es una labor sorprendente la que los canes hacen. Entonces yo quise apoyar y también creo que a él le gusta mucho, se divierte mucho con el trabajo. Como les decía recién, son los verdaderos héroes de este año, los grandes héroes de este año. Tuvimos la suerte justamente de trabajar con brigadistas argentinos también que hemos logrado conectar, que pertenecen a la misma asociación con las brigadas de la UNAM, lo que ha permitido también hacer un efecto sinérgico. Y bueno, sin dudas, estas brigadas en momentos tan difíciles como los que ha atravesado México en las últimas semanas, toman un valor único y un valor agregado que es de reconocer no solo por nosotros, sino por toda la sociedad mexicana. Trabajamos en la práctica de búsqueda de personas vivas en estructuras colapsadas y trabajamos la búsqueda de cadáveres, dependiendo el tiempo, aparte de hacer labores de trabajo para mejorar la sede y el lugar donde trabajamos. La participación de hueso en el sismo del 19 de septiembre fue en conjunto con los perros de rescate de la UNAM y dos equipos, uno argentino y uno canadiense. Estuvimos participando en la mayoría de los lugares, haciendo marcajes, todos los perros trabajando. Se hacía un marcaje y luego entraba otro perro para confirmar el lugar.